Cuando llueva en las mañanas Cuando se haga hielo en el frío Cuando nadie me acompañe Seguirás adentro mío Yo sé que ahí vas a estar Cuando caigan las estrellas Y se cierren los caminos Cuando el corazón se canse Seguirás adentro mío Yo sé que ahí vas a estar Para darme algo de magia Algo de cielo Algo de pájaros en pleno vuelo Algo del alma y nada de olvido Porque yo siempre te llevo conmigo Y sé que ahí vas a estar Aunque el tiempo no perdone La memoria es nuestro libro Y no hay distancia que borre Lo que juntos ya escribimos Por eso ahí vas a estar Para darme algo de magia Algo de magia Algo de pájaros en pleno vuelo Algo del alma y nada de olvido Porque yo siempre te llevo conmigo Y sé que ahí vas a estar Cuando en esa vieja foto Ve a tus ojos en los míos Ya sabré que con los años Ni un recuerdo se ha perdido Y hoy regresa Para darme algo de magia Algo de cielo Algo de pájaros en pleno vuelo Algo del alma y nada de olvido Porque yo siempre te llevo conmigo Algo de magia Algo de cielo Algo de pájaros en pleno vuelo Algo del alma y nada de olvido Porque yo siempre te llevo conmigo Y sé que ahí vas a estar